El cese bilateral indefinido de las hostilidades entre el gobierno, que se podría hablar de una frase más fuerte todavía, el fin de la guerra. Anuncia también las zonas de ubicación, a dónde van a ir los guerrilleros a estar temporalmente antes de entrar a la vía civil. Y una tercera es el momento y las condiciones de la entrega de las armas al mecanismo de verificación de Naciones Unidas. ¿Qué es el Consejo de Seguridad? Los países de la región que han acompañado este proceso, empezando por Cuba, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, por supuesto, todos estos países que esperan mucho la paz, de manera que en el mundo hay más entusiasmo, y más apoyo y más decisión por esta paz. Quizás porque muchos de esos países que están involucrados en esto conocieron la guerra dura y conocieron el dolor. Se partió de una discusión bastante dura porque las FARC pedían 80 zonas y el gobierno ofrecía 7. Acercar esa parte es muy difícil. Ahora entiendo que son unas 26 zonas y máximo 30 zonas de ubicación donde va a estar la guerrilla temporalmente. Y ahí es muy importante aclarar esto ante todo el mundo. Estas zonas son diametralmente distintas a Santa Ferralito y Alcahuano. Porque no son zonas para negociar. No son zonas de extensión donde se ubican las dirigencias de los paramilitares a negociar con el gobierno o la dirigencia guerrillera a negociar con el gobierno. No, son zonas de transición. Son lugares de paso donde la guerrilla llega, se prepara para ir a la vida civil y sigue hacia la vida civil en el momento en que entrega las armas. Duran 4 o 6 meses. No hay nada que negociar ahí. Son solo zonas de tránsito de una guerrilla que va en camino hacia la vida civil. Son muy distintas. Y por eso también son bastantes. Porque tienen que hacerlas cerca donde estuvieron las guerrillas. La zona va a tener dos kilómetros, según entiendo yo que se acordó en La Habana. Es una zona amplia. Para poner un ejemplo, sería como de la Plaza de Bolívar hasta Usaquén. Pero el campamento donde estaban concentradas las fuerzas va a ser como la Plaza de Bolívar. O sea, una cota donde va a estar ahí. Ahí ellos estarían con armas. No con todas, pero con armas visibles al ojo de la comunidad internacional y al ojo de los medios de comunicación. Si van a salir de ahí, hacia la zona de ubicación más amplia, tienen que salir sin uniforme y sin armas a conversar con la población. Y ahí ya hay el primer control. Ahí, en ese lugar estarían verificando los 300 verificadores de Naciones Unidas que tienen experiencia, que es gente que ha estado en otros procesos, mirando que no ocurra nada ahí en la zona campamentaria. Y después de los 9 kilómetros está la Fuerza Pública para no dejar que ocurra nada por fuera de eso. Y ya la protección no es para que, no solo la guerrilla de las FARC no haga desmanes con la población, sino la protección es a la inversa, para que tampoco de afuera entren actores armados ilegales y saboten el proceso. Detalles logísticos. Primero, pues la comida, que es lo principal. Entonces, ¿qué? Hay que llevar papas, arroz, yucas, hay que llevar verduras, hay que llevar pollo, carne, lentejas a esas zonas para alimentar campamentos de más de mil personas. Mueva eso. Bueno, diariamente, llevar atención médica a vestidos para hacer la transición, porque allá de polífonos, pero si van a salir, tiene que ser convertido en civil. Entonces, ¿cómo se va a vestir la gente para hacer esa actividad social o política en el interior de la zona? Todo eso tiene un andamiaje logístico. Entonces, naturalmente, se empieza la vez a haber fallas, porque, bueno, por ahí no se puede abastecer de comida en un lugar próximo. Entonces, tienen que ir lejos a comprar la comida. Entonces, llegan los pollos podridos, bueno, se empiezan a dañar las legumbres. Y cuando llegan al campamento, dicen, no, pero esa carne no se puede, porque está mal. Y empiezan los carrilleros como así. Entonces, no van a escapar ni alimentarnos. Nosotros estábamos procurando nuestro propio alimento fuera, y ahora aquí vienen estas cosas y empiezan las protestas. Entonces, sí, eso es una actividad logística para sostener, por ejemplo, 26 sitios, donde van a ver cada uno más de mil guerrilleros, pues, o guerrilleros con su familia. Eso es duro, eso es difícil. Esos son los detalles que están discutiendo en La Habana. Necesitan una gerencia especial, una movilización de gente del Estado, y una capacidad de proveedores en las zonas para hacer todo esto. Pero después, incluso de la logística, hay los conflictos cotidianos de la gente. Cuando la guerrilla se reúne, allí está el momento de incertidumbre y de cambio enorme. Las relaciones de pareja se aprietan. Muchas relaciones que habían durado mucho en la guerrilla, ya ante la incertidumbre nos vamos a la vía civil. ¿Qué pasa? No que yo cuando vine a la guerrilla ya había dejado dos hijos y mi esposa en debida civil en tal parte, una joven que se quedó por allá. Y entonces la compañera que tiene ya la guerrilla dice, ¿y qué va a hacer ahora? ¿Va a volver con la anterior esposa? ¿O vamos a seguir nosotros? Todas esas incertidumbres quedan líos. Los guerrilleros, jefes guerrilleros, paradójicamente, van a tener más aprehensión, más urgencia de que terminen esta zona que el mismo gobierno. Porque los jefes guerrilleros van a estar pensando, no, tenemos que hacer política, tenemos que meternos allá en la vía civil. Ya hay un acuerdo. Las armas las van a entregar, las FARC, hasta el último revuelve al dispositivo de seguridad de Naciones Unidas. Va a estar en la vía de Naciones Unidas. Ese es el acuerdo. Se habla de dejación, ¿por qué? Porque no se le entregan al contrario, no se le entregan al gobierno. Porque siempre que una guerrilla negocia una paz, se entregan las armas a un tercero. Pero hay muchas posibilidades para eso. Las armas, en todo caso, ya no estarán durante unos meses en manos de las FARC. Las FARC se desarmarán para venir a la vida política completamente desarmadas. Y eso es lo que se le debe decir a la población.